En Chihuahua lo agarraron sin tener una razón Y después lo torturaron sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa a Tila no les gritaban Ahora yo soy el que manda si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor que en el suelo demostraba De la nave reportó todo lo que le habían hecho Que con pinzas machacaron partes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión aunque muriera por eso En la torre de control todo aquello se grababa Si oían gritos de terror y tres hombres que lloraban A Tila no se reía y más los amenazaba Música Yo quiero aventarme un tiro con el negro, con el blanco y con el giro Música En este corral yo mando no se metan con lo mío Música No porque sean de palenque van a creer que yo me espanto de un bolido Música Mi madre no era corriente y mi padre si era fino Música Traigo la sangre caliente No me la puedo apagar Anda muy triste la gente Saben que voy a pelear Música El negro, el blanco y el giro Me las tienen que pagar Música 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 Bajo una avioneta Cessna Allá por Guadalajara Iba a llevar las apuestas De la carrera famada Música Música Oh no pre le dijo al chapo Hoy traigo la rienda suelta En cuanto baña el canelo Me voy a ver a mi prieta Música 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 Según su récord de lista, o no prelamo del aire, el canelo de las pistas. ¿Qué tal señores lagunes? No cuiden tanto el dinero, terrazas, marques y guerra, muskis y nuevo laredo, por diez millones de verdes, quitenle el lipo al canelo. Voy a cantar un corrido, escuchen muy bien mis compas, para la reina del sur, traficante muy famosa, nacida ya en Sinaloa, la tía Teresa Mendoza. El güero le dijo a Terén, te dejo mi celular. Cuando lo escuches, prietita, no trates de contestar, es porque ya me torcieron, y tú tendrás que escapar. El güero de Ávila era, piloto muy arriesgado, al cartel de Ciudad Juárez, les hizo muchos mandados, en una avioneta Cessna, en la sierra lo mataron. Dijo Epifanio Vargas, Teresa vas a escapar, tengo un amigo en España, allá te puede esperar, me debe muchos favores, y te tendrá que ayudar. La perra está amarrada, aunque ladre todo el día, no la deben de soltar, mi abuelito me decía, que podrían arrepentirse, los que no la conocían. Por el zorro lo supimos, que llegó a romper los platos, y la cuerda de la perra, la mordió por un buen rato, y yo creo que se soltó, para armar un gran relajo. Los puerquitos le ayudaron, se alimentan de la granja, diario quieren más maíz, y se pierden las ganancias, y el granjero que trabajan, ya no les tiene confianza. Dicen que venían del sur, en un carro colorado, traían cien kilos de coca, y van con rumbo a Chicago, así lo dijo el soplón, que los había denunciado. Ya habían pasado la aduana, la que está en El Paso, Texas, pero en mero San Antonio, los estaban esperando, eran los rinches de Texas, que comandan el condado. una sirena lloraban, un emigrante gritaban, que detuvieran el carro, para que lo registraran, y que no se resistieran, porque si no los mataban. Surgió un M-16, cuando iba rojiendo el aire, el faro de una patrulla, se vio volar por el aire, así empezó aquel combate, donde fue aquella masacre. Decía Lino Quintana, esto tenía que pasar, mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar, y yo lo siento, Cherif, porque yo no sé cantar. Una camioneta gris, con placas de California, la traían bien arreglada, Pedro Márquez y su novia, muchos dólares llevaban, para cambiarlos por droga. Traía llantas de carrera, con sus rines bien cromados, motor grande y arreglado, Pedro se sentía seguro, no hay federal de caminos, que me alcance, te lo juro. Su destino era Acapulco, así lo tenían planeado, disfrutar luna de miel, y el regreso a aprovecharlo, con cien kilos de la fina, que en la gris se habían clavado. Leopoldo siempre portó, el arma que tanto quiso, una pistola plateada, con cacha de oro macizo, para que se la quitaran, matarlo iba a ser preciso. Le dijo Ruiz el teniente, escuche lo que le digo, si no me trae los billetes, el arma queda conmigo, Leopoldo le contestó, yo no mantengo bandido, Nadie me llama bandido, que vivo para contarlo, solo por verme ofendido, muy caro habrá de pagarlo, empiece a rezar, si sabe que ahorita voy a matarlo. Teniente no soy cobarde, pero tampoco asesino, su buen revólver descargue, y déjele un solo tiro, vamos los dos a jalarle, y que decide el destino. Era una muerte anunciada, desde que ganó la cima, puso el mundo de cabeza, el zar de la cocaína, pero cayó en Medellín, don Pablo Escobar Gaviria, valor, dinero y astucia, lo sacaron de envidado, en cinco y diez mil millones, su fortuna calcularon, como es que tanto dinero, los gringos no lo notaron, cinco mil vidas de vía, él ya no puede negarlo, ya mataron a papá, decía la gente llorando, cerca de cien mil personas, al panteón lo acompañaron. Soy el jefe de jefes señores, me respetan a todos niveles, y mi nombre y mi fotografía, nunca van a mirar en papeles, porque a mí el periodista me quiere, y si no mi amistad se la pierde. Muchos pollos que apenas nacieron, ya se quieren pelear con el gallo, si pudieran estar a mi altura, pues tendrían que pasar muchos años, y no pienso dejarles el puesto, donde yo me la paso ordenando. Mi trabajo y valor me ha costado, manejar los contactos que tengo, muchos quieren escalar mi altura, nomás miro que se van cayendo, han querido arañar mi corona, los que intentan se han ido muriendo. Música De allá de la Sierra Madre, Allá donde ruge el diablo, muchos dicen que es el aire, pero no se ha comprobado. Salió Don Manuel Moreno, a la Sierra de Durango, iba siguiendo una beta, que dicen que era de uranio. Música En una de las vertientes del espinazo del diablo, Moreno encontró la beta, que era su sueño dorado. Música Bajo a registrar su mina, A la ciudad de Durango, no sabe aquella subida, valía menos que un centavo, porque unos cuervos lograron, iban a querer robarlo. Un coronel descompuesto, gritaba voto al infierno, no comprendes que el uranio, es propiedad del gobierno. Moreno le contestó, con su carácter sereno, sabes que para encontrarlo, yo he atravesado el infierno. Ahí comenzó su martirio, porque hasta sus pies ardieron, pero esa mina, señores, jamás será del gobierno. Música Con un morral de bombillos, voló al coronel Medina, pero para conseguirlo, hubo que ofrendar su vida, con él se llevó el secreto, de la codiciada mina. En la cantina el dos de oro, dos plebes se emborrachaban, con dólares en la bolsa, y sus pistolas bajadas, y sus troconas del año, que afuera tenían parqueadas. Uno era de Sinaloa, el otro era de Durango, a leguas se les miraban, que andaban en malos pasos, son gallitos que no asustan, la muerte ni los balazos. Le traigo este regalito, y un trago pa' que lo baje. La noche es larga, mi amigo, no quiero que se me canse, acaso no es sinaloense, ni modo que se me raje. Soy sinaloense compita, y quiero felicitarlo, tiene buen conocimiento, y no voy a desairarlo, eche pa' acá el regalito, y el trago para bajarlo. Me gusta andar por la sierra, me crie entre los matorrales, ahí aprendí a hacer las cuentas, nomás contando costales, me gusta burlar las redes, que tienden los federales. Muy pegadito a la sierra, tengo un rancho ganadero, ganado sin garrapatas, que llevo pa'l extranjero, que chulas se ven mis vacas, con colitas de borrego. Los amigos de mi padre, me admiran y me respetan, y en dos y trescientos metros, levanto las avionetas, de diferentes calibres, manejo las metralletas. El tigre a mí me acompaña, porque ha sido un gran amigo, maestro en la pista chica, además muy precavido, él sabe que en esta chamba, no es bueno volar dormido. En Chihuahua lo agarraron, sin tener una razón, y después lo torturaron, sin tenerle compasión, a su amigo lo encerraron, y abordaron el avión. Ya con rumbo a Sinaloa, a Tila no les gritaban, ahora yo soy el que manda, si quieren usen sus armas, quiero ver ese valor, que en el suelo demostraba. De la nave reportó, todo lo que le habían hecho, que con pinzas machacaron, partes nobles de su cuerpo, y que estrellaría el avión, aunque muriera por eso. En la torre de control, todo aquello se grababa, se oyen gritos de terror, y tres hombres que lloraban, Atila no se reían, y más los amenazaban. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo quiero aventarme un tiro, con el negro, con el blanco, y con el giro. En este corral yo mando, no se metan, con lo mío. No porque sean de Palenque, van a creer, que yo me espanto, de un bolido. ¡Gracias! Mi madre no era corriente, y mi padre si era fino. Traigo la sangre caliente, no me la puedo apagar. Anda muy triste la gente, saben que voy a pelear. El negro, el blanco, y el giro, me las tienen que pagar. ¡Gracias! Bajo una avioneta Cessna, allá por Guadalajara, iba a llevar las apuestas, de la carrera famada. Onofre le dijo al chapo, hoy traigo la rienda suelta, en cuanto baña el canelo, me voy a ver a mi prieta. Veinte carreras invicto, según su récord de lista, onofre el amo del aire, el canelo de las pistas. ¿Qué tal señores lagunes? No cuiden tanto el dinero, terrazas, marques y guerra, muskis y nuevo laredo. Por diez millones de verdes, quitenle el lipo al canelo. Voy a cantar un corrido, escuchen muy bien mis compas. Para la reina del sur, traficante muy famosa, nacida allá en Sinaloa, la tía Teresa Mendoza. El güero le dijo a Terén, te dejo mi celular, cuando lo escuches prietita, no trates de contestar, es porque ya me torcieron, y tú tendrás que escapar. El güero de Avila era, piloto muy arriesgado, al cartel de Ciudad Juárez, les hizo muchos mandados, en una avioneta César, en la sierra lo mataron. Dijo Epifanio Vargas, Teresa vas a escapar, tengo un amigo en España, allá, allá te puede esperar, me debe muchos favores, y te tendrá que ayudar. La perra está amarrada, aunque ladre todo el día, no la deben de soltar, mi abuelito me decía, que podrían arrepentirse, los que no la conocían. Por el zorro lo supimos, que llegó a romper los platos, y la cuerda de la perra, la mordió por un buen rato, y yo creo que se soltó, para armar un gran relajo. Los puerquitos le ayudaron, se alimentan de la granja, diario quieren más maíz, y se pierden las ganancias, y el granjero que trabaja, ya no les tiene confianza. Dicen que venían del sur, en un carro colorado, traían cien kilos de coca, y van con rumbo a Chicago. Así lo dijo el soplón, que los había denunciado. Ya habían pasado la aduana, la que está en El Paso, Texas, pero en mero San Antonio, los estaban esperando. Eran los rinches de Texas, que comandan el condado. Una sirena lloraba, un emigrante gritaba, que detuvieran el carro, para que lo registraran, y que no se resistieran, porque si no los mataban. Surgió un M16, cuando iba rojiendo el aire, el faro de una patrulla, se vio volar por el aire, así empezó aquel combate, donde fue aquella masacre. Música Decía Lino Quintana, esto tenía que pasar, mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar, y yo lo siento Cherif, porque yo no sé cantar. Una camioneta gris, con placas de California, la traían bien arreglada, Pedro Márquez y su novia, muchos dólares llevaban, para cambiarlos por droga. Música Traía llantas de carrera, con sus rines bien cromados, motor grande y arreglado, Pedro se sentía seguro, no hay federal de caminos, que me alcance, te lo juro. Música Su destino era Acapulco, así lo tenían planeado, Disfrutar luna de miel, y el regreso aprovecharlo, con cien kilos de la fina, que en la gris se habían clavado. Música Leopoldo siempre portó, el arma que tanto quiso, una pistola plateada, con cachas de oro macizo, para que se la quitaran, matarlo iba a ser preciso. Música Le dijo Ruiz el teniente, escuche lo que le digo, Si no me trae los billetes, el arma queda conmigo, Leopoldo le contestó, yo no mantengo bandido. Música Nadie me llama bandido, que viva para contarlo, Solo por verme ofendido, muy caro a hora de pagarlo, empiece a rezar, si sabes que ahorita, voy a matarlo. Música Teniente no soy cobarde, pero tampoco asesino, su buen revólver descargue, y déjele un solo tiro, vamos los dos a jalarle, y que decide el destino. Música Música Desde que ganó la cima, puso el mundo de cabeza, el zar de la cocaína, pero cayó en Medellín, Música Don Pablo Escobar Gaviria, Valor dinero y astucia, lo sacaron de envidado, en cinco y diez mil millones, su fortuna calcularon, como es que tanto dinero, los gringos no lo notaron. Música Cinco mil vidas debían, él ya no puede negarlo, ya mataron a papá, decía la gente llorando, cerca de cien mil personas, al panteón lo acompañaron. Música Soy el jefe de jefes señores, Me respetan a todos niveles, y mi nombre y mi fotografía, nunca van a mirar en papeles, porque a mí el periodista me quiere, y si no mi amistad se la pierde. Música Muchos pollos que apenas nacieron, ya se quieren pelear con el gallo, si pudieran estar a mi altura, pues tendrían que pasar muchos años, y no pienso dejarles el puesto, donde yo me la paso ordenando. Música Mi trabajo y valor me ha costado, manejar los contactos que tengo, muchos quieren escalar mi altura, nomas miro que se van cayendo, han querido arañar mi corona, los que intentan se han ido muriendo. Música Música De allá de la Sierra Madre, allá donde ruge el diablo, muchos dicen que es el aire, pero no se ha comprobado. Música Salió Don Manuel Moreno a la Sierra de Durango, iba siguiendo una beta, que dicen que era de uranio. Música En una de las vertientes del espinazo del diablo, Moreno encontró la beta, que era su sueño dorado. Música Bajo a registrar su mina, a la ciudad de Durango, no sabe aquella subida, valía menos que un centavo, porque unos cuervos lograron, iban a querer robarlo. Música Un coronel descompuesto, gritaba voto al infierno, No comprendes que el uranio, no comprendes que el uranio, es propiedad del gobierno. Música Moreno le contestó, con su carácter sereno, sabes que para encontrarlo, yo he atravesado el infierno. Música Ahí comenzó su martirio, porque hasta sus pies ardieron, pero esa mina señores, jamás será del gobierno. Música Con un morral de bombillos, voló al coronel Medina, pero para conseguirlo, tuvo que ofrendar su vida, con él se llevó el secreto, de la codiciada mina. Música Aurea Jungle Aurea Jungle Aurea Jungle AudioJungle 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 ¡Gracias por ver el video! AudioJungle 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 AudioJungle